Bueno, ya se empiezan a conocer las filas del hambre, las forman personas esperando para recibir alimentos gratis a un costo muy reducido porque la crisis que vivimos les ha dejado sin trabajo. Una imagen que se repite en varios estados del sureste, por ejemplo en Raleigh, Carolina del Norte, la espera era para conseguir pollo a buen precio. Lo mismo que en Greenville, Carolina del Sur, o en Savannah, Georgia y en Birmingham, Alabama, con el ejército de salvación sirviendo hasta 500 comidas diarias. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.